Presidente, corresponde informar de excusas del Ministro de Obras Públicas, el señor Alfredo Moreno. No podrá asistir a la sesión de hoy, a la cual fue invitada por la Comisión y se hizo llegar la invitación correspondiente. Dice que existen incompatibilidades de agenda que lo impiden acudir a esta sesión, pero que asistirá el Superintendente de Servicios Sanitarios para resolver las consultas de carácter técnico que puedan surgir durante la discusión de estos proyectos. Senadora, órdenes. Estaba recién conectada la senadora, órdenes. Ya no está conectada. Bueno, vamos a empezar entonces la sesión. Esta sesión ha sido convocada para las audiencias en el marco del proyecto que se refiere al pago de servicios básicos. La verdad es que tenemos un número bastante extenso de invitados. Le vamos a ofrecer primero la palabra a los ministros de Estado y a los representantes del Ejecutivo. Y posteriormente, cuando le demos la palabra a los representantes de la industria, vamos a ser muy rígidos en los tiempos. Entonces, les vamos a conceder ocho minutos para que expongan. Esto va a ser igual que cuando los senadores tenemos diez o cinco minutos para intervenir. Es decir, concluidos los ocho minutos, se va a cortar el micrófono y no va a haber derecho a agregar nada más. Porque, caso contrario, no vamos a poder terminar con todas las exposiciones. Así que yo aprovecho y aclaro eso para que los expositores que no son representantes, que no son del Ejecutivo, entonces de la industria, concentren sus argumentos en ocho minutos. No vamos a hacer excepciones y se les va a cortar desde acá el micrófono. Reitero, porque alguien podría decir que no es una buena práctica. Es una práctica que tenemos en el Senado. De hecho, ustedes ven en las grabaciones de las intervenciones en sala, cuando se termina el tiempo para que un senador justifique su voto, se le corta el micrófono y no puede seguir hablando. Así que vamos a ocupar el mismo mecanismo, porque en el caso contrario no vamos a estar en condiciones de escucharlos a todos. Entonces, por un principio básico, democrático, de escucharlos a todos, vamos a ser muy estrictos respecto de los ocho minutos. Vamos a partir entonces por el Ejecutivo. En el caso del Ejecutivo, el criterio es distinto para los ministros de Estado, porque los ministros de Estado se entiende que son colegisladores y tienen el mismo estatus que un senador para hacer uso de la palabra en comisión y en sala. Pero les pedimos a los ministros que sean lo más sucintos posibles por respeto a los demás invitados. Así que vamos a iniciar con los ministros de Estado. Perdón, por los ministerios, ¿quién va a exponer? ¿El ministerio de Energía van a exponer los asesores o el ministro? ¿Está José Ignacio ahí? Sí, presidente, buenas tardes. Sí. Nos estamos escuchando ahora. ¿Aló? Sí, ahora sí. Presidente, solo indicar que nosotros estamos, bueno, el ministro puso, como ustedes bien saben, la semana pasada, por lo cual nosotros vamos a estar acá presentes también por subirse a algún punto o lo que tenemos que hacer desde el punto de vista del Ministerio de Energía, pero la posición se ha realizado el ministro la semana anterior. Está el ministro Lucas Palacios, de Economía. Ministro, ¿nos escucha? Sí, muy bien. ¿Cómo está, senador? Muy bien. Entonces le vamos a dar primero la palabra a usted. Ya, muchas gracias. ¿Cómo están todos los senadores y senadoras de la comisión? Bueno, primero que nada quiero agradecer que nos hayan permitido comentar respecto de un proyecto de ley que se planteó, un proyecto de ley que protege las fuentes de trabajo y creo en la preferencia excepcional transitoria. ¿Cómo no? Espérate. Ah, no. Bueno, perdón, me confundí en minutos. El que suspende el pago de los créditos hipotecarios de consumo otorgadas por entidades bancarias y financieras. En primer lugar... Ministro, ¿no es ese proyecto que estamos viendo? Sí, efectivamente. No, es que no estamos viendo ese proyecto. Estamos viendo el proyecto de servicios básicos. Alguien dice que estaba el número uno en la tabla, entonces yo no sé que este era el proyecto que íbamos a comentar en principio. No, ese proyecto ya fue votado en general y ahora se va a iniciar, si la sala lo ratifica, se va a iniciar la tramitación en particular y efectivamente está como número uno en la tabla porque hubo una confusión respecto de la firma y habían dos proyectos que eran exactamente iguales y la señora Rincón ya aclaró el punto que fue un error de secretaría y por tanto hay un solo proyecto con ese contenido. Pero ese va a ir a sala y ahí se va a iniciar el debate en particular. Está un número en la tabla pero se aclaró el punto antes que usted llegara. El proyecto dos de la tabla es el que suspende los pagos de los servicios básicos o más bien autoriza a no pagar y en caso de que no se pague prohíbe el corte del suministro. Perfecto, sí. Bueno, respecto de ese segundo punto de la tabla entonces, presidente, están los otros ministros del ramo por lo tanto yo lo que quería era comentar respecto del primero lo comentaremos más adelante cuando corresponde. Entonces, ministro, aprovechamos y lo dejamos invitado porque este proyecto, el que usted hace referencia lo que pasa es que la discusión fue más corta de lo que esperábamos fue una discusión de dos minutos porque se aclaró un problema un problema que había acontecido que la Secretaría había tomado notas de dos proyectos que en verdad eran solo uno. Ese proyecto ya está votado en general en la comisión en general, esto es bien importante y por tanto va a ir a sala en general iniciado el trámite en particular que debería ser la próxima semana lo vamos a invitar para que usted exponga. Perfecto, muy bien. ¿Cuándo se vota? ¿Cuándo se votó, presidente? El jueves pasado. Ok. Solo en general, solo en general. Fue una propuesta del senador Durana, del senador Darica nos propuso que lo votáramos. Ahí está el senador Durana. Pero solo en general. Presidente, antes que se vaya el ministro Palacio si bien es cierto, podría no tener mucho que ver él en este proyecto si tiene que ver por el tema del agua potable rural que es un tema que fuimos a hablar con él y que debiera aprovechar este espacio para quedar resuelto y requiere obviamente patrocinio del Ejecutivo y sería una vía para recogerlo aquí o que el Ejecutivo tome las medidas pertinentes para que lo resolvamos de una buena vez. Mucha gente que tiene subsidio no puede cobrarlo por un impedimento que hay hoy día en la ley y que él conoce porque se lo fuimos a exponer y a la fecha no se ha avanzado. Sí, presidente, sí, pero el proyecto en cuestión y que se va a ver ahora a continuación que tiene que ver con los servicios básicos nosotros lo hemos organizado para que esté el ministro de Energía y posteriormente el ministro de Obras Públicas que son los que tienen una temática directa respecto a esas materias. Queda cordialmente invitado para la primera sesión en que tratemos en particular el proyecto al cual usted ha hecho referencia que se refiere a los créditos bancarios con instituciones financieras. Muy bien, muchas gracias, presidente. Gracias, ministro. Está la ministra de Transporte y Telecomunicaciones. Le vamos a dar la palabra sobre el proyecto de, reitero, de servicios básicos. Ministra, tiene la palabra. Ahí sí, estaba sin sonido. Muchas gracias. Primero, saludo a los integrantes de la comisión y a todas las demás personas que están participando. La intervención nuestra en este proyecto tiene que ver con llamar la atención sobre algunas características de la industria de telecomunicación que podrían no estar siendo abordadas de la manera más adecuada para el beneficio de los usuarios finales, que es el que nosotros nos encargamos de proteger. El proyecto, tal como está formulado hasta ahora, trata de la misma manera los servicios básicos como son agua, electricidad y gas y los servicios de telecomunicaciones. Y los servicios de telecomunicaciones, conceptualmente. Tal vez podemos discutir si lo que se está proponiendo es específicamente igual o no, pero a mi juicio lo está tratando de la misma forma. En los tres primeros casos, en agua, electricidad y gas, se trata de monopolios naturales que además se proveen a través de domicilios de las personas. Y en el caso, por ejemplo, de postergar el pago y generar una deuda posterior y no poder cobrarla, el cliente sigue siendo contactable por la compañía. No hay otra compañía de gas o de electricidad que vaya a ser una conexión especial porque un cliente se quiere cambiar. En el caso de las telecomunicaciones, en cambio, se trata de un mercado abierto y muy competitivo y con algunas características que lo hacen bastante único. En particular, por ejemplo, la portabilidad. Y eso significa que un cliente que eventualmente no paga en una compañía puede cambiarse de compañía. Puede, por ejemplo, reprogramar una deuda en 12 pagos, pagar la primera cuota y cambiarse a otra compañía y dejar esa deuda impaga para siempre. De manera que hay riesgos y eso puede ocurrir muchas veces. Además, en cada hogar puede haber más de un servicio y más de un proveedor. De manera que el riesgo de no cobrar esas deudas es alto. ¿Por qué apunto a eso? Porque la preocupación nuestra es que los servicios de telecomunicaciones sigan funcionando en el tiempo. No solo ahora durante la crisis, sino siga habiendo también inversiones. Los servicios de telecomunicaciones se dan sobre un bien nacional de uso público y es nuestra responsabilidad asegurar que ese bien nacional de uso público produzca el mayor beneficio para la mayor cantidad de personas. Vemos aquí un riesgo, porque gran parte de las inversiones que las compañías hacen, tanto en mantención, si pensamos en el corto plazo, como en desarrollo, provienen justamente de esos ingresos de caja. Así que un primer punto que me importa mucho destacar es que hay un riesgo real de no pago. Nosotros hemos examinado todos los casos y efectivamente existe una posibilidad real de no cobrar finalmente esas deudas aunque se hayan postentado en una compañía. Como digo, el cliente, en este caso es diferente también de los anteriores, porque en los casos de agua, electricidad y gas, el cliente es un domicilio, es un inmueble. En este caso es la persona. Y la persona además en esta industria puede llevarse su número y puede cambiarse de compañía. Y esa movilidad hace que exista una posibilidad real de no poder cobrar esa deuda. Nos importa entonces que exista la posibilidad de garantizar que las inversiones se sigan haciendo. Eso es un riesgo que vemos desde el punto de vista de políticas públicas en que estamos dedicados a fortalecer justamente el desarrollo de las redes. Acabamos de adjudicar 86.000 millones en subsidios para el desarrollo de fibra óptica. Creemos que las telecomunicaciones son parte de la estructura principal de igualdad con la que tenemos que trabajar en el mediano plazo. Y por eso quiero hacer notar que aquí hay un riesgo y las telecomunicaciones han probado su rol crítico en casos como el actual. Quisiera también mencionar que en gran medida hicimos un barrido grande para saber cuánto riesgo implica esta no cobranza, además de las inversiones, en sus contratos. En proveedores, por ejemplo, en empresas pequeñas que sean aquellas que dan servicio a las empresas grandes de telecomunicaciones. Es un mundo importante. Más o menos hay compañías que tienen 1.500 proveedores. Se genera 20.000 o 30.000 empleos directos por cada una de las compañías. Más del 60% de ellos son pymes. Y 90% son nacionales. De manera que detrás de las compañías grandes esta cadena de impactos posibles sobre proveedores de menor tamaño tiene un riesgo grande de ocurrir también en el caso de no poder contar con la recaudación de pago. Por otro lado, vemos que hay un riesgo de favorecer justamente los grupos que tienen un poco más de ingreso. Porque en general se está hablando acá de la reprogramación de deudas que son servicios y facturas que vencen. Y esos son los post-pagos, es decir, son contratos de servicio. Y en general los clientes que tienen servicio a través de contratos tienen un ingreso mayor que aquellos que tienen prepago. Y entonces estamos favoreciendo un grupo que no es el que queremos favorecer justamente con este tipo de proyectos. Y por eso principalmente y esas son algunas de las razones que nosotros tenemos que es importante tomar en cuenta en este caso. Sugerimos que haya un un enfoque que tiene dos componentes. Un componente que es de más largo plazo en que veamos la forma de asegurar la recaudación para las inversiones que es lo que nos importa y la recaudación también para sostener a todos los proveedores pequeños que en este momento están siendo además indispensables para la provisión de los servicios que están bajo una fuerte carga las compañías para satisfacer toda la demanda que se ha generado por el trabajo por ejemplo a distancia y mantener esos servicios significa que necesitan la caja para contar con todos los proveedores que hacen la mantención y van por ejemplo son todos contratos externos los que hacen las reparaciones los que mantienen las redes y eso nos importa mucho que no se afecte en el mediano plazo creemos que uno puede plantear como digo una solución que resguarde las inversiones y proteja el empleo y resguarde las inversiones de un plazo mayor y una solución de más corto plazo que ayude a los más necesitados a enfrentar la coyuntura creemos que es indispensable contar con eso y nosotros somos los primeros en fortalecer que haya un compromiso de las empresas en el sentido de resolver la conectividad para las personas pero sin afectar el impacto que podría generar para un número mucho mayor de personas que se detenga el desarrollo de las telecomunicaciones esa solución de más corto plazo es en parte el plan solidario que ya se ha planteado y que a juicio nuestro puede tener mejoras y esas mejoras podrían resolverse y apuntar exactamente al grupo al que queremos favorecer tanto los integrantes de la comisión como el ejecutivo busca favorecer justamente a las personas y a las familias más vulnerables y creemos que esa combinación de buscar un ajuste reconociendo que la dinámica del mercado de las telecomunicaciones es muy distinta de los otros servicios básicos y la portabilidad es un elemento muy clave y si uno quisiera asimilarlo tendría que intervenir en la ley de portabilidad hay más de 20 millones de personas que ya se han portado o sea tendríamos que intervenir una libertad de las personas de las cuales las personas se han beneficiado así que nuestra postura es busquemos la solución para favorecer a los grupos que pueden verse más afectados apuntando más directamente a ellos con una solución de plazo más inmediato de buena calidad que permita el trabajo a distancia por ejemplo que permita seguir conectados aunque no se pague la cuenta pero que no ponga en riesgo la recaudación que financia a empresas pequeñas y que además financia las inversiones de más largo plazo que son aquellas que nosotros estamos promoviendo muchas gracias gracias ministra las hacemos las preguntas de inmediato ok vamos a dar la palabra entonces al senador que en el PIU para que pueda intervenir ministra muy buenas tardes una consulta concuerdo plenamente respecto al concepto de prepago y postpago en el sentido que el prepago incluso ni siquiera se sabe quién es la persona y es gente que normalmente trabaja con lo mínimo o sea va cargando una bolsa y son los que hacen un uso bastante consciente está limitado pero pueden ser quizás los más afectados usted tiene alguna estadística de cuántas personas o cuántas cuentas de prepago existen aproximadamente en este universo sí Pamela Givi está aquí la asociretaria tiene muy a mano los números estamos ahora en una transición en que hay más o menos mitad y mitad pero de millones de cuentas es una cantidad muy significativa la Pamela puede dar la cifra exacta de las últimas estadísticas de telecomunicación gracias ministro son 25 millones de servicios de telefonía móvil 18% perdón 18 millones ya son inteligentes o sea con internet lo que estaríamos considerando acá pero todo al final tenemos 54% de los de los teléfonos hoy día son post pago ya estamos hablando de ese universo todo el resto es casi un poco más menos que la mitad de prepago muchas gracias viene el presidente así que retoma la conducción terminó presidente hablar la ministra de telecomunicaciones Gloria Hunt de transporte y telecomunicaciones le hizo una pregunta al senador que fue respondida por ella y por la subsecretaria perdón ¿quién más del ejecutivo va a intervenir porque ya le hemos dado la palabra a los ministros que están presentes entonces la pregunta es si alguien más del ejecutivo va a intervenir o complementar lo que han planteado los ministros José Venegada de la Comisión Nacional de Energía presidente entonces tiene la palabra José adelante buenas tardes presidente buenas tardes senadores y otras personas en la reunión nosotros de la comisión traemos una muy breve presentación son solo cinco láminas y voy a intentar aquí hacer este compartir hasta inhabilitar la función dice para mostrar las láminas ahí sí ahora estamos viendo ahí está muy bien bueno nosotros nos vamos a referir como Comisión Nacional de Energía específicamente a los efectos sin duda sobre el sector eléctrico ¿no? ahí se está viendo bien ya qué bueno sobre el sector eléctrico en aspectos bastante esenciales incluso similar a los que se han comentado ¿no? entonces nos vamos a referir primero en primer término a permitir la morosidad injustificada de clientes o industrias de diverso tamaño pequeño y mediano ciertamente pero que sí pueden pagar y como esto socava creemos el desarrollo futuro del sector ¿no? la regulación eléctrica chilena que ha permitido el desarrollo más eficiente en Latinoamérica en términos de energía limpia desde luego se ha basado en un hecho que es muy fundamental que es la certeza y razonabilidad jurídica de nuestras normas y de los contratos ¿ah? a nosotros no nos parece recomendable crear una norma que exonere la responsabilidad de pago o entregue facilidades que excedan a las de financiamiento de la empresa a un sector de consumidores que no necesite esas facilidades no puede hacer uso oportunista de ellas de hecho hay una cosa evidente ¿no? otorgar facilidades de pago financiera a clientes que no la necesitan en la forma de decirles que pueden repactar las deudas sin multas ni intereses sería muy difícil de explicar frente a un inversionista o a los otros inversionistas que están en el sector que si están sujetos a costos financieros para efectuar sus proyectos o deben decidir cómo localizar su inversión en función de la tasa de rentabilidad y interés de los mercados nacionales o internacionales ¿no? o que incluso para palear la falta de flujo de caja que puede derivarse de estos no pagos tienen que endeudarse la banca nacional o internacional entonces crea un flujo de recursos ¿no? entre empresas privadas o entre personas privadas que no necesitan esta ayuda ¿no? que un sector de consumidores como digo residenciales incluso empresas que pueden pagar sus cuentas queden habilitados por ley para especular incluso se podría prestar esto una especulación financiera ¿no? yo no pago la cuenta total como esa deuda no tiene interés puedo invertir con esa plata y como esa deuda no va a tener interés es mucho mejor que cualquier préstamo bancario ¿no? y no pagar los intereses involucrados y transferiría arbitrariamente como digo riqueza entre privados que no califican como sujetos de vulnerabilidad ni apoyo del Estado tal medida como digo iría directamente en contra de la perspectiva de mayores desarrollos de generación limpia línea de transmisión mejora de redes distribución y la entrada de cada vez más inversionistas que propenda como queremos a una mayor competencia y la consecuente reducción de precios futuros ¿no? eso específicamente como un beneficio que como dijéramos inmerecido para un sector de la población que no es el más vulnerable ¿no? y que podría incluso hacer un uso oportunista de estas ventajas un segundo elemento que vemos parecido en la misma línea y es que si mira a todos del corte por no pago de cuenta de hecho castiga o puede ser más riesgoso precisamente para los más vulnerables ¿por qué? porque como decíamos eximir a todos los clientes del riesgo de corte de luz frente a no pagar las cuentas del suministro sin discriminar solo en favor de los vulnerables que de verdad no pueden pagar aumenta el castigo creemos exclusivamente precisamente para los más vulnerables ¿por qué? porque la morosidad social del universo más vulnerable cuando está bien acotada no resulta crítica para la continuidad operacional del sistema de hecho eso ya lo hemos medido y lo hemos estudiado ¿no? y por eso la propuesta del gobierno se centra justamente en ese universo de consumidores o sea hemos verificado que incluso al haber ahí un flujo de no pago esto no es crítico para la operación del sistema pero si el no pago de cuentas se extiende a aquellos que sí podrían pagar y de una manera indeterminada pero dejan de hacerlo al no tener riesgo de corte por ejemplo como decíamos antes incluso hasta con un afán que puede ser hasta oportunista de alguno entonces sí se puede generar un monto de no pago que arriesgue la continuidad operacional de la cadena y si a causa de eso después tenemos corte de suministro o falla por problemas de sustentabilidad operacional entonces los más damnificados van a ser justamente los consumidores más vulnerables que viven en zonas más necesitadas de iluminación que viven con mayor densidad de consumidores por vivienda que tiene mayor dificultad para proveerse energéticos alternativos a precios razonables o en viviendas precarias con mayor contaminación y peligro si usan otras fuentes de energía y lo que es peor o adicional es que incluso si eso no llegara a ocurrir lo que de seguro sí va a ocurrir es que los proyectos futuros frente a una normativa de este tipo van a exigir precios más altos para neutralizar este riesgo o sea cualquier licitación futura de suministro que hagamos cualquier negociación en un contrato de suministro de energía entre empresas generadoras o transmisores y clientes regulados o distribuidoras sin duda va a ser a precios mucho más altos que lo que hemos visto precios más altos que repercutirán especialmente de nuevo en los consumidores más vulnerables a modo indirecto buena parte del beneficio a los que pueden pagar que se les entrega a esos que sí podrían pagar con una norma como esta lo van a terminar pagando a lo largo en los precios más altos una buena parte de los clientes más vulnerables no sé si eso se entiende porque obviamente frente a una modificación así de los contratos y de las condiciones de suministro las próximas licitaciones que hagamos las próximas licitaciones con vistas a nuevos proyectos de energía limpia y demás lo primero que se van a tomar en cuenta van a decir bueno pero ahora yo ya sé que por una ley frente a una emergencia me pueden declarar un monto no pago o que tengo que entregarlo después o repactarlo sin interés y eso obviamente es un riesgo que tengo que considerar en el precio y lo agregaremos y se agregará en el precio por aquellos desarrolladores futuros por otra parte en la parte del proyecto que se refiere a alterar la forma o entrar en distribuciones de cómo se pagan las cuentas en la cadena generación transmisión distribución a nosotros nos parece que intervenir la cadena de contratos repartiendo por ley los costos de la morosidad destruye las bases contractuales que han permitido también este desarrollo los contratos vigentes no olvidemos generador distribuidor socialmente recordemos que en el total de la cuenta hay un 70% de la recaudación que va para los generadores 20% de la distribución 70 generadores 10% de la transmisión entonces gran parte del eventual no pago o gran parte del pago repactado sin intereses va a repercutir a la larga en muy buena proporción en la parte de los generadores entonces los contratos vigentes como digo han sido hechos sobre la base han servido para el desarrollo del sector en especial para crear energías limpias recordemos que todos los proyectos de energías renovables que hoy día están entrando al sistema y que van a entrar en los próximos años se fundamentan justamente en este tipo de contratos contratos hechos entre generadores de energías limpias y distribuidores para el suministro a todo el universo de clientes regulados entonces nosotros necesitamos continuar con ese desarrollo y que el 40% de energías renovables que hoy tenemos se transforme algún día en el 100 y evitar por supuesto generar así con carbón en el futuro los desarrolladores de proyectos necesitan confiar en los contratos en los que están hoy día y en los que vamos a hacer el día de mañana cambiar por ley la cadena de pago disponiendo prioridades o proporciones de pago arbitrarias que alteren lo que ya está contemplado en los propios contratos o en las propias normas destruirá toda esa certeza jurídica para los proyectos futuros son contratos de largo plazo que en sí mismos ya permiten que la situación sea resuelta con cláusulas contractuales o acuerdos específicos entre las partes eso es posible ha ocurrido en el pasado acuerdos de facilidades se han hecho en el pasado muchos entre generadores y grandes cooperativas y ahora mismo entre cooperativas por ejemplo y generadores grandes y ahora mismo hay varios que han sido propiciados por el ministerio y por la comisión nacional de energía justamente para tratar de dar solución a alguno de estos problemas entonces en el contexto de los suministros licitados para clientes regulados que son los que nos interesan los acuerdos privados que emanen de la necesidad de acomodar el riesgo respecto a la morosidad del 40% más vulnerable u otra que se produzca deben ser aprobados además por la comisión nacional de energía lo dice la ley lo dicen los contratos eso es posible es una ruta seguible y creemos que la obligación legal de que estos acuerdos sean analizados y aprobados por la CNE garantiza que no se aprobarán abuso en razón del tamaño o capacidad financiera de la empresa involucrada y finalmente hay que tratar también tratar de evitar una pseudo justicia que pareciera que hay aquí entre empresas grandes y pequeñas pero en realidad no la hay porque no hay ninguna razón para discriminar en favor de empresas distribuidoras grandes por ejemplo en contra de empresas generadoras pequeñas uno puede tener la tendencia a creer que al entrar a discriminar una manera de resolver los problemas que puede haber entre una generadora grande y por ejemplo una cooperativa pequeña bueno está ayudando a la cooperativa pero también existen los casos inversos hay distribuidoras grandes y generadores pequeños entonces no hay razones y es muy complejo discriminar allí cuando existe la ley existen los contratos y es posible estos acuerdos supervisados por la Comisión Nacional de Energía o de Energía entonces nos parece que no se debe discriminar otorgando arbitrariamente beneficios financieros a una empresa versus otra además acá tampoco el tamaño de la empresa si bien en el caso de las cooperativas puede parecer más evidente porque son empresas rurales y pequeñas y que parecen más necesitadas de una ayuda en una negociación con un generador grande pero a la inversa hay otros casos y no hay casos muy evidentes en que el tema del tamaño de la empresa por ejemplo distribuidora o generadora tenga relación con su capacidad financiera o su capacidad de endeudamiento o su capacidad de negociación hay empresas generadoras pequeñas que son débiles o que tienen pocos capitales y hay empresas generadoras pequeñas que a su vez pertenecen a grandes conglomerados hay un sinfín de casos entonces no parece razonable entrar en una disposición arbitraria general para este universo estando como digo presentes los contratos la posibilidad de pactarlo por los mismos interesados y finalmente nos parece que no se deben alterar parámetros de la estructura tarifaria como el límite de invierno de forma indiscriminada sin atender a los efectos de estas medidas la estructura tarifaria vigente en Chile es aquilibrio operacional y de costos que tienen múltiples funciones y están relacionados con la operación de la empresa y la eficiencia de todo el sector entonces en particular la tarifa de invierno y los cargos por sobreconsumo forman parte de ese diseño y no es posible intervenir arbitrariamente sin distorsionar toda la estructura impactando incluso en la operación del sistema que da respuesta a los sobreconsumos de invierno estas señales el armado del sector energía y de los contratos y de las cláusulas es delicado porque contempla elementos financieros elementos económicos y también elementos operacionales esto del límite de invierno así como lo eran las horas de punta también responde a una realidad operacional como decimos en la lámina recientemente en base a un informe técnico de la CNE respecto a las horas de punta del sistema el Ministerio de Energía mediante el decreto respectivo eliminó las horas de punta de los meses de abril y mayo esta medida tuvo por efecto también que a lo mejor no se ha sabido tanto eliminar el sobreconsumo de invierno justamente dichos meses pero esta medida y lo estudiamos mucho cuando se lanzó no se podía hacer extensivo a todo el horizonte del año porque tiene repercusiones operacionales importantes sobre el desarrollo del sistema digamos de cómo fluye la energía por las redes y también sobre las empresas entonces son medidas que como digo están en la propuesta que se ha hecho y que ha hecho el gobierno y el ejecutivo en cuanto a las horas de punta a la reducción de los meses de abril y mayo y al armado que se hizo de los beneficios a los clientes más vulnerables todos estos elementos fueron analizados y fueron delicadamente pesados digamos y hizo pesado y evaluado para no causar problemas en otro aspecto del sistema como digo estas medidas fueron estudiadas la medida ya implementada a través del mencionado decreto es suficiente y efectiva y no requiere complementarse con lo que está en la ley y finalmente como conclusión y ya terminando repito que la facilidad respecto a la eliminación del corte de luz para clientes vulnerables que no pueden pagar sus cuentas y el que esas deudas pueden ser repactadas sin multas ni intereses posterior a la crisis ya cuenta con la aprobación del gobierno en el caso de los clientes vulnerables y precisamente a través de la propuesta hecha por el objetivo ya está en aplicación ¿no? en cuanto a la facilidad al universo de clientes y consumidores en general que si son capaces de pagar cuentas y además por ley constituye una discriminación en favor de privados no vulnerables además de atentar contra las certezas jurídicas del sector y arriesgar el desarrollo futuro de proyectos que serán muy necesarios para avanzar especialmente con energías limpias intervenir como decía disponiendo por ley de alteraciones o proporción en la cadena de pago también no es adecuado porque se podría estar favoreciendo a una empresa entre medio de otras por una mala idea de justicia digamos o una idea de justicia que puede estar distorsionada por los números de los pacientes ya que en toda la cadena hay empresas pequeñas y grandes y el instrumento para definir las relaciones en la cadena de pago ya existe son los propios contratos entre privados y y los podemos los podemos alterar existe el mecanismo mediante el cual el distribuidor y el generador estando de acuerdo pueden alterar estos contratos y ponerse de acuerdo en facilidades de pago y en otros elementos y esos acuerdos tienen la garantía además de que tienen que ser establecidos así en los propios contratos de la ley pueden ser supervisados por la Comisión Nacional de Energía y recordar siempre como decía que todo el armado del desarrollo futuro todos los proyectos futuros de generación se sostienen en estos contratos de suministro son los contratos de suministro entre las generadoras y las distribuidoras las que han hecho posible todo el crecimiento de energías limpias de los últimos años y los miles de megawatts que tenemos en proyectos y en desarrollo futuro entonces hay que ser muy cuidadosos en intervenir contratos pueden aplicar sobre ellos normas que son medio arbitrarias y que pueden por supuesto poner en riesgo el desarrollo futuro de esos contratos el desarrollo futuro de esas inversiones y sin duda repercutir posteriormente en toda la cadena en precios y demás eso sería presidente lo que nosotros como Comisión Nacional de Energía queríamos decir gracias presidente la verdad es que llama la atención escuchar a la Comisión Nacional de Energía en el argumento de que no sería justo suspender el pago de los clientes que tienen más ingresos respecto de los que no lo tienen y nosotros compartimos el argumento de que de verdad hay que obviamente enfocar o focalizar aquellos que tienen el problema no tienen ingresos y por eso tenemos indicación preparada al efecto ahora lo extraño de escucharlo es que señala que la vulnerabilidad o focalización del cliente como un factor cuando fue el tema al que se opuso en la discusión de la ley de estabilización de tarifa eléctrica post estallido social la verdad es que y dijo que no había manera de aplicar el beneficio a unos y no a otros por lo tanto parece como como extraño escucharlo hoy día sostener lo contrario y me gustaría presidente por lo primero un comentario una pregunta ¿en qué va la ley corta que subsana los errores del cálculo de la primera ley de estabilización aprovechando su presencia? José tiene la palabra sí yo yo presidente no 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 creo que exista contradicción como como dice la senadora eran dos temas eran dos temas completamente distintos lo que estábamos diciendo ahí es que enfrentado a un problema que si era global en cuanto a la afectación del precio del dólar sobre los precios y enfrentado además al hecho completamente distinto al actual en el cual las empresas generadoras privadas habían aceptado ya financiar una estabilización global para todos los clientes sin recursos del estado ese era el caso recordémoslo no había recursos del estado sino que era un acuerdo en que las propias empresas estuvieron dispuestas a aceptar eso para todos los clientes no es lo mismo que lo que estamos diciendo acá porque acá lo que estamos diciendo es por ley hacer una discriminación nosotros ejecutivo congreso a través de una ley lo otro no era una ley era un acuerdo al que habían llegado a los privados por sí mismos respecto de frenar el alza de precios esto es una ley una ley en la que entramos a intervenir con trato es completamente distinto esta es una señal de desarrollo futuro lo otro es un acuerdo de privados para la administración de sus precios y respecto al tema de la ley larga yo preferiría que ahí el ministerio se explayara un poquito más pero ciertamente la ley larga sigue en intenso estudio y estamos cubriendo el ministerio y también con apoyo nuestro por supuesto la CNE estamos tratando de ir perfeccionando todas aquellas materias que se han comentado como espíritu de la ley larga para poder presentarlo prontamente tenemos tres invitados más trece y como tenemos solo dos horas más de sesión entonces la palabra la senadora proboste y posteriormente voy a empezar con los invitados la senadora de la orden también está viendo la palabra tratemos de ser lo más sucinto posible senadora proboste se siente muy muy sucinto mire llaman la atención los argumentos que se entregan por parte del ministerio de transporte y telecomunicaciones precisamente en lo que dice relación con en que esto permitiría que la gente que debe después se cambie se pueda aportar y no lo pague precisamente porque ya la ley resuelve este tema la ley actualmente vigente y establece como criterio para poder portarse el que uno entregue su última cuenta al día entonces la verdad yo no sé de qué proyecto habla el ejecutivo porque la verdad los comentarios en esta comisión pareciera que van en una iniciativa parece que leyeron otras minutos y no el proyecto de ley llama la atención también que la comisión nacional de energía catalogue esta iniciativa como un proyecto que especula financieramente lo digo porque uno podría utilizar la misma el mismo argumento cuando el ejecutivo plantea por ejemplo la suspensión temporal para los trabajadores y trabajadoras que ha sido utilizado por las grandes empresas entonces me pregunto al gobierno que es uno solo en que si esto lo hicieron con propósito de especulación financiera en que las grandes empresas en lugar de endeudarse para pagar las remuneraciones de los trabajadores prefieren especular con estos recursos y por otra parte cuando también la comisión nacional de energía dice que aquí es necesario hacer esta definición me gustaría preguntarle que entienden ellos por clientes vulnerables lo digo porque el gobierno por ejemplo a propósito del Fogape no ha hecho estas estimaciones de empresas vulnerables le ha dado un beneficio a todos porque entienden que en esta crisis todos enfrentan dificultades y lo que hace este proyecto de ley es que no exime del pago lo que está señalando es que se pueda postergar sin que esto genere multas e intereses llama la atención también el argumento de la Comisión Nacional de Energía que pareciera que aquí esperan que aquellos que tienen un 20% de responsabilidad en la cuenta final paguen el 100% de este costo nos llama mucho la atención no sé si no leyeron adecuadamente el proyecto o se refieren a otra minuta que han dado circulando en estos días nosotros creemos que este proyecto de ley apunta a resolver y entregar certezas a las familias que hoy enfrentan dificultades y me llama además poderosamente la atención que se diga que esto podría generar incertezas desde el punto de vista de la inversión o sea cuando se presenta un proyecto de ley genera incertezas cuando es un acuerdo entre el regulador y el regulado no hay problema no creemos que hoy día en nuestro país se merece una forma de enfrentar estos temas de una manera distinta y no a lo amigo como se pretende hacer eso que sí senadora órdenes yo insisto que la audiencia de hoy es para escuchar entonces senadora órdenes usted tiene la palabra y después vamos a seguir con los invitados y después en su momento obviamente vamos a argumentar como botecabo el proyecto se va a votar mañana en la mañana eso es lo que acordamos la sesión pasada senadora órdenes tiene que prender el micrófono tiene silenciado el micrófono ahí está gracias presidente a ver yo quisiera hacer algunos comentarios porque hoy día lo que tenemos es un acuerdo que logra el ejecutivo a través del presidente de la república con las empresas de luz gas agua y telecomunicaciones entonces si vamos a hablar de cobertura lo que hay se habla del 40% más vulnerable de la población en Chile a raíz de la pandemia por COVID-19 si hablamos de costo lo que yo entiendo que parte de ese acuerdo no se toca el costo de las tarifas sino lo que se hace es establecer que no va a haber corte de servicios respecto al suministro de los servicios pero que se va a prorratear en X cuota entiendo que son 12 por lo tanto el acuerdo lo único que hace es decirle no le voy a cortar el servicio un servicio fundamental como puede ser luz y agua en esta contingencia pero usted la va a pagar después entonces a nuestro juicio ahí falta mucho por mostrar todavía del sector privado me parece que el acuerdo no da garantías suficientes si vamos a hablar de criterios de vulnerabilidad porque lo único que hace es traspasar una deuda para un tiempo distinto donde se asume que la crisis va a estar mitigada o ya va a estar bajo cierto control por lo tanto la pregunta y la razón por la cual surgen distintos proyectos de ley es porque queremos correr un poco el cerco y yo creo que eso es razonable las empresas en eso no se han pronunciado yo valoro que estén hoy día en este espacio porque fue un acuerdo ejecutivo y sector privado y por lo tanto también para hacerlo vinculante efectivamente me parece que una herramienta adecuada porque no un proyecto un proyecto de ley y en ese sentido por eso quería hablar de corte costo yo concuerdo que las empresas telecomunicaciones tienen un criterio distinto porque no son monopolios naturales no es tan regular la palabra internet no existe en la ley o sea hay pero los mercados regulados también y ahí ya una conversación mucho más estratégica se rige por una empresa de modelo eficiente tienen una lógica que es bien compleja también entonces hoy día en una contingencia si no no vamos a conversar de eso en esta reunión pero yo le preguntaría directamente al sector privado es hasta ahí donde podían llegar en un acuerdo con el ejecutivo y evidentemente el formato yo no lo comparto creo que no es una buena figura un acuerdo y una reunión creo que por eso también se han iniciativas en este caso a través de proyectos de ley lo dejo hasta ahí presidente yo voy a insistir en mi propuesta original que los comentarios los senadores los dejemos para el final si tenemos una pregunta hagamos la pregunta al tiro pero dejemos los comentarios para el final porque si no no vamos a poder escuchar a todos los invitados y esta audiencia fue citada para escuchar más que para hablar en su momento hablaremos solo quiero hacer un punto en ejecutivo y es un punto político no técnico porque yo entiendo lo que plantea la ministra de transporte respecto a la naturaleza específica de las telecomunicaciones pero la pregunta es cuál es la propuesta alternativa del gobierno porque va a ocurrir lo mismo que ocurrió con los permisos de circulación que el gobierno no quiso involucrarse en el debate y se terminó aprobando un proyecto de la cámara de diputados promovido por las bancadas oficialistas y también de oposición en la cámara de diputados y el gobierno estuvo completamente al margen y como había temas de admisibilidad el proyecto salió malo ¿por qué? porque había cambios que requerían el patrocino al presidente de la república y los diputados insistieron para dar un gesto político para que esto se resolviera el gobierno tenía razones buenas para oponerse al proyecto pero nunca se hizo parte de la discusión y se negó a patrocinar pues bien el día después de que vencía el plazo el presidente presentó un veto aditivo aquí va a ocurrir lo mismo un proyecto de similar naturaleza ya fue aprobado en la cámara de diputados que corresponde a la fusión de proyectos presentados por diputados de oposición y diputados de gobierno y es altamente probable que este proyecto se apruebe en el senado y también tendrá que ser tramitado el de la cámara entonces lo que yo vengo desde la semana pasada planteándole al gobierno y se lo hicimos ver al ministro de energía queremos ver cuál es la propuesta del gobierno no cuáles son los peros de este proyecto que los tiene cuál es la propuesta alternativa porque en caso contrario este proyecto va a seguir siendo tramitado porque se hace cargo de una necesidad social que las familias chilenas tienen respecto de la posibilidad de pagar los servicios básicos y es promovido reitero tanto por las bancadas de oposición como las bancadas del oficialismo en la cámara de diputados la votación fue transversal entonces la pregunta que yo le hago al gobierno es qué es lo que va a proponer en concreto bueno le damos la palabra a Jorge Rivas le damos cinco minutos a Jorge Rivas y después cinco minutos a Luis Ávila Jorge Rivas de la Superintendencia de Servicios Sanitarios muchas gracias presidente buenas tardes a toda la comisión solo chequear que se escucha bien están escuchando bien muchas gracias bueno lo primero es que nosotros como Superintendencia celebramos el espíritu de todas estas iniciativas estamos muy comprometidos por aliviar a las familias que necesiten estos beneficios así que en ese sentido estamos completamente de acuerdo y yo solo quiero tomarme estos cinco minutos para levantar un par de alertas que creemos que puede ser relevante para que ustedes las entiendan primero un pequeño contexto no más de un minuto del sector sanitario el sector sanitario lo componen hoy día 53 empresas sanitarias 53 empresas sanitarias distribuidas a lo largo de todo Chile de esas 53 hay unas 15 empresas sanitarias que son medianas y grandes que son las empresas sanitarias regionales que prestan el servicio prácticamente en todas las regiones y acá en Santiago el grupo aguas con aguas andinas aguas por villera aguas manquecua esas empresas esas 15 empresas grandes y medianas representan aproximadamente el 95% de los usuarios de los clientes del país pero hay otro grupo de algo así como 40 empresas 35 40 empresas sanitarias que son empresas sanitarias muy pequeñas que representan este otro 5% y cuando hablo empresas sanitarias muy pequeñas tienen que pensar en empresas de 100 clientes 500 clientes 1000 clientes que realmente se parecen más a una cooperativa a un servicio de agua potable rural son empresas muy pequeñas por lo tanto el sector sanitario convive con empresas bastante grandes que pueden tener más recursos financieros más espaldas financieras con otro grupo de muchas empresas sanitarias que lamentablemente no tienen muchas espaldas financieras para poder subsistir ¿por qué les digo esto? porque yo creo que la primera alerta es que la idea es que nosotros tenemos que garantizar el suministro de agua en especial en este periodo crítico y vemos la alerta de que algunas empresas se fue la señal no pueden ser inicio sanitario no estoy diciendo que es todo el sector sanitario perdón no estoy diciendo que sea todo el sector sanitario estoy hablando de algunas empresas que les podría suceder aquello ya nos han manifestado sus problemas porque son empresas muy pequeñas que necesitan de la recaudación mensual para subsistir son empresas que no tienen acceso a financiamiento son empresas que la facturación recaudación que hacen la tienen que utilizar mayoritariamente para pagar los costos de energía los productos químicos a su personal y como digo no tienen suficientes espaldas financieras por lo tanto ahí es donde hay una primera alerta que yo llamo a que se pueda distinguir el sector sanitario con empresas que son muy grandes que abastecen la mayoría del país y que tienen más espaldas financieras pero también hay muchas empresas pequeñitas que no tienen estas espaldas financieras y yo creo sinceramente que uno o dos meses sin poder tener recaudación finalmente terminarían cesando su servicio ya por eso quizá yo siento que hay que poner énfasis en que este beneficio debería ser para las personas que lo necesiten y simplemente con esa frase para las personas que lo necesiten de manera de aquellas personas que podemos pagar que tenemos el privilegio de poder seguir pagando nuestra cuenta lo hagamos para garantizar el servicio y la continuidad de las empresas sanitaria y en segundo término quisiera señalar que respecto de estas otras empresas sanitarias más grandes que tienen espaldas financieras yo lamentablemente no tengo cómo conocer en profundidad la situación financiera de cada una por lo tanto yo no puedo decirles si tienen espaldas financieras para resistir un mes dos meses cinco meses eso lamentablemente lo desconozco lo que sí les puedo decir que el sector sanitario es un sector regulado las tarifas que se aplican no son tarifas que ellos quisieran cobrar son tarifas que se estudian y hay una pelea fuerte con el regulador por tener nosotros queremos siempre las tarifas más bajas por supuesto y por lo tanto todo está muy normado está absolutamente normado y eso quiere decir que la recaudación que las empresas sanitarias tienen mes a mes no es toda para el bolsillo por supuesto una muy buena parte de esa recaudación se va para pagar los costos esenciales del servicio como ya les decía energía productos químicos a sus funcionarios combustibles etcétera cada empresa sanitaria mediana grande tiene su propia realidad hay empresas sanitarias que están en regiones y que atienden a 30 40 sistemas por lo tanto esas empresas sanitarias son intensivas en gastos tienen en su estructura tarifaria su porcentaje de recaudación es mucho mayor para suplir los gastos que se necesitan entonces ahí hay que tener una alerta de que esta situación tampoco se puede sostener por un tiempo indefinido porque las empresas podrían comenzar a presentar dificultades yo lamentablemente no tengo cómo decirle en qué minuto o cuántos meses aguantaría una empresa sanitaria sin recibir el 100% de su recaudación o el 50% de su recaudación no tenemos acceso a esa información financiera de las empresas pero evidentemente sería muy recomendable escuchar a las empresas sanitarias que puedan opinar y contar su situación y lo último que yo quisiera alertar tiene que ver respecto de que nuestra legislación sanitaria contempla de alguna manera este tipo de situaciones ¿qué tipo de situaciones hablo? a que por razones como esta de fuerza mayor se pueda dictaminar que las cuentas se puedan rebajar o no cobrar y para eso la ley establece que el Estado tiene que compensar a las empresas sanitarias por lo tanto cualquier perjuicio que pudiesen tener se cortó la señal pero quedó claro la explicación en todo caso ya se cortó la señal entonces le damos la palabra ahora a Luis Ávila de la superintendencia de electricidad combustible Luis Ávila tiene la palabra Buenas tardes presidente y a quienes integran la mesa y a todos los invitados ¿se escucha bien? Sí, se escucha bien Perfecto Bien hago notar que hice llegar una minuta donde está expuesta nuestro planteamiento sin embargo voy a resaltar aquellos temas que me parecen más relevante de poner en conocimiento a quienes están en esta conversación lo primero es que conocido la pandemia la superintendencia inmediatamente tomó acciones en el mercado eléctrico la superintendencia tiene un rol que está establecido en ley y es súper vigilar en temas energéticos a los mercados de electricidad y de combustible que conlleva el mercado del gas y es que en esa tarea emitimos un primer oficio el 2381 con fecha 13 de marzo para que las empresas del sector de energía adoptaran todas las medidas tendientes a mantener la continuidad del suministro como hecho esencial luego algunos días más tarde se determina el estado de excepción constitucional en nuestro país y posteriormente conocimos el anuncio del presidente de la república del acuerdo logrado para las cuentas de servicios básicos bueno ese mismo día me refiero al viernes 27 de marzo y con ocasión de dar certeza de la actuación y de los procedimientos que estamos llevando adelante en el ministerio de energía la superintendencia envió un oficio a la totalidad de las empresas de distribución eléctrica para que formalmente ya no sólo en virtud del acuerdo alcanzado que se conoció por los medios de comunicación sino de una manera formal a través del oficio SEC 2665 del 27 de marzo les pedimos esos planes a las compañías y les dimos dos días hábiles para entregarlos formalmente en la superintendencia recibimos la totalidad de los planes de acción de las empresas distribuidoras incluyendo también a las cooperativas y en esos planes una vez que los revisamos nuevamente a través de un acto formal de la superintendencia se instruyó su implementación ¿qué significa esto? que los anuncios que habían sido objeto de beneficios en el sector de la luz eléctrica y particularmente en las cuentas de la luz que yo me voy a abocar por ser el área de la superintendencia establecen que va a haber beneficiados para facilidades en el pago de la cuenta de la luz durante el periodo de catástrofe a todos aquellos que lo requieran con una modalidad más simple para los que pertenecen al 40% de los hogares más vulnerables del país porque solamente tienen que solicitarlo a su compañía y una segunda modalidad que requiere presentación de antecedentes a la empresa eléctrica en caso que sean adultos mayores en caso que tengan problemas para de ingreso que hayan perdido el empleo a consecuencia de la pandemia o que tengan cuarentenas muy radicales y por lo tanto no permitan hacer todas las gestiones que significan para pagar entonces permite esas dos tareas al 40% en un proceso más simple al resto de los que han tenido problemas es un proceso entonces que requiere acreditación además se les pidió a todas las compañías que no pueden y así lo comprometieron y la SEC lo formalizó por escrito no pueden cortar el servicio eléctrico por deuda que era una de las razones fundamentales a tener como beneficio en este periodo adicionalmente como se espera que haya un mayor flujo de canales de información y de interacción entre compañías se les pidió suplementar y reforzar todos sus canales de atención todos planes que la superintendencia ya tiene por escrito presentado y que han sido exigibles entonces la pregunta ahora viene bueno esto es voluntario si era voluntario concurrir al acuerdo pero una vez que la superintendencia lo tomó lo recibió formalmente e instruyó su aplicación esto pasa a ser un proceso supervisable fiscalizable y sancionable por la superintendencia con qué herramientas con las herramientas que posee la superintendencia es decir nuestro rango de incumplimiento la verificación de incumplimiento puede dar objeto a sanciones hasta 60.000 UTM e incluso si hay reincidencia hasta 120.000 UTM donde los antecedentes de la empresa por cierto la reiteración podría tomarse en cuenta a la hora de resolver y vamos a resolver en mérito de cada una de las investigaciones que pueda ocurrir ahora tiene un elemento adicional presidente es que existe un procedimiento de reclamos es decir hay una interacción entonces entre un cliente de una compañía eléctrica y la compañía eléctrica y en caso que ese resultado no sea favorable al cliente siempre tendrá ese cliente la posibilidad de recurrir a la superintendencia con la modalidad de reclamo por lo tanto el estado a través de la superintendencia finalmente que va a resolver si califica o no califica respecto de lo que se ha comprometido inicialmente yo creo que estos son elementos muy esenciales por cuanto podemos decir que desde el 27 de marzo en adelante ya se han registrado miles de solicitudes y podemos decir además que durante la semana pasada por ejemplo en un día las industrias la industria de la distribución está recibiendo entre 3.000 y 6.000 solicitudes por día de un procedimiento que está en aplicación un punto adicional presidente se ha mencionado también que esto aplicaría al mercado del gas estos beneficios y en el mercado del gas tiene un régimen de supervisión algo distinto no es un segmento si bien fiscalizamos en materia de seguridad y calidad del gas la superintendencia no es un segmento que se encuentre concesionado ni regulado en tarifas y por tanto dado que y para dar un contexto de cifra en los próximos meses los meses de invierno podrían comercializarse en el país entre 8 y 9 millones de cilindros de gas por mes eso significa que es al ser esencialmente un mercado de prepago en que alguien llama a su y debe pagar antes que se lo entreguen vemos más complicado implementar un régimen que permita entonces hacer entrega de cilindros porque habría que crear cuentas corrientes sistemas de registro que podría ser bastante engorroso presidente muchas gracias vamos a pasar ahora a los que lo inbe que sea